Desde el área de conocimiento de socorros y tras un año desde que se declaró la pandemia en España, pues bueno, la verdad es que nos enfrentamos a una serie de retos importantes que además, pues bueno, pues vienen siendo también algo habitual. No quizás porque haya pasado un año nos han cambiado las dificultades del trabajo a lo largo de todo este año pasado y que se van a producir a lo largo del futuro, en estos próximos meses. La incertidumbre entre nuevas olas, la adaptación de todas nuestras actividades y servicios a los cuales prestamos en cualquier entorno en el cual tienen que estar adecuados a unas normativas de salud pública, en este caso marcadas además por las comunidades autónomas y la dificultad en muchos casos de las diferencias que pueda haber entre una comunidad autónoma y otra en la cual, pues bueno, pues puedan tener normas distintas, lo cual nos hace un poco esforzarnos aún más en el seguimiento de la actividad, en la coordinación de la actividad y seguir los protocolos adecuados. Además, el personal de emergencias que ha tenido un año muy complicado, todos estos picos y la continuidad de la actividad hacen que, bueno, que estemos velando expresamente por ellos para no terminar de quemarlo y especialmente prepararnos para seguir respondiendo. Cruz Rojas responde y es una organización de la sociedad para la sociedad.